¿Tú intentaste suicidarte, o sea, lo pensaste o lo ejecutaste? Estuve en el proceso. Yomari Goyso y yo estábamos preparándonos para Mira Quién Baila Extra, recordando viejos tiempos. Yomari, ¿cuánto tiempo teníamos que tú y yo no trabajábamos juntos? ¿Tros años? No sé. ¿Cuándo se acabó su independiente? En el... Ah, ¿no estoy con seguro de ciencias en rollos? Viejo, tú... ¡Ay, Dios mío, mi madre! Ahora ya me acordaba. No, pero mejor no. No, no, no. Sin ropa, sal y pimienta. ¡No! ¿Tú te acuerdas del show? Cuando Despierta América. Señores, si ustedes no se acuerdan. No, pero no hace falta recordarse a nadie. No, no, no. Sí, vamos a decirlo, porque esto es la realidad. Yomari le dio un patatú. Se puso bien bravo. La productora me dijo a mí que le dijera en el oído, que yo se lo dije a él. Dile a Yomari que si él no va a contestar una cosa así, que a que si tú no ibas a hablar, que no te iban a poder invitar más a Despierta América. Y Yomari respondió... Pues me voy. Que me lo diven a mí, si quieres, pues me voy. ¿Y te fuiste? No, pero si de la jefa te vi. Pero lo más cómico de todo es que la gente pensó que fui yo que te lo dié. Ah, pero ese es tu problema. Pero es verdad. Y mira que yo lo especifique. Que la productora me está diciendo esto y esto y esto y esto y esto, pero ¿por qué tú sacaste a Yomari? Yo creo que te sacaba a Yomari, por Dios. ¿Tú te acuerdas de eso? Oh my God, qué drama. Lourdes, afortunadamente lo que pasó ayer es el pasado. Gracias Dios. Gracias Dios. Pero de un momento a otro, la conversación tomó un giro inesperado. ¿Qué tú le dirías a Yomari de hace 15 años? El Yomari de hace 15 años ya era este Yomari. ¿O qué hace 20 años? Sí, el de 20 años era ya mucho más inseguro, estaba pasando esas crisis existenciales. Es cuando yo estaba en la crisis mayor de mi vida que realmente fue ese momento en que dije, ok, si quiero continuar viviendo, todo tiene que cambiar. ¿Viviendo? Claro. Yo estuve en ese momento, en ese momento de ya no quiero estar aquí, me quiero marchar. Pero algo que pasó, que en el libro me quedé. Entonces cuando yo me quedo digo, ok, ya no es opción irme, pero obviamente tengo que cambiar todo, porque todo lo que estaba haciendo no me va a funcionar. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Pues un poquito lo que hace todo el mundo, escuchar a la gente, complacer a la gente, ser el amigo que los amigos quieren, ser el hijo que tus padres quieren, ser el bueno, ser el no sé qué, y te olvidas un poco de quién tú eres, quién tú eres, quién tú quieres ser. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que cambiar? Todo, porque yo complacía a toda la gente. O sea, tu personalidad tuviste que cambiarla. Sí, claro. ¿Y ser tú? No, no, tú sabes que yo lo he contado que me reinventé tanto que me cambié el nombre, me puse yo Mari, me cambié la fecha de nacimiento, literalmente en mi mente y todo, literal, porque dije, me era más fácil reinventarme de esa manera. En mi proceso de sufrimiento y de todo y querer cambiar, se murió. O sea, el de ayer murió, ya no existe, nace yo Mari, ya no nací ese año, nace un año antes. O sea, que tú eres más viejo. No soy más joven. Nací un año antes y me reinventé. Y en ese proceso sí que fui muy agresivo con la gente en el sentido de que yo no hablaba con la gente. Me cerré y le libero cuenta que yo decía, sorry I'm not friendly. Entonces tú venías a hablarme conmigo en un club, en algún sitio, sorry I'm not friendly. Porque ya no estaba, porque ya no podía complacer a nadie, ya no podía ser nice con nadie porque te odias. O sea, yo estaba en un proceso de odiarme a mí, de envidiar a la gente, de envidiar de todo, pero yo ya me había dado cuenta que el problema era yo. Tú cambias todo eso. ¿Cómo se logra uno reinventar de esa manera? Primero tocar fondo, según tú me estás diciendo. Sí, pero yo me había dado cuenta que había, que creo que es el proceso de todo el mundo. O sea, todo el mundo quiere complacer a la gente y terminas olvidándote de quién tú eres. Entonces yo me había olvidado porque pues siempre quiere complacer, complacer a mi familia, complacer a tus amigos, pero en general, pues yo nací en un rancho, en una granja con granjeros, yo no quería ser granjero, yo no quería quedarme ahí, yo tenía mis propias cosas mentales, a mí me gustaba estar solo, a mí me gustaba ir al campo, y eso no estaba permitido. Entonces, hay que ir a cazar porque tu padre quiere que era pues yo, ah sí, me encanta ir a cazar. Y creas un monstruo que no eres tú. Entonces cuando yo tenía 16 años, obviamente yo tuve mucho bullying, yo fui gordito, ya no podía más, era como, o sea, ya, o sea, ya no podía más. Y en el libro lo cuento, yo siempre intentaba esconderme, o sea, yo era un niño solitario que le encantaba estar solo. Y ahora tú eres totalmente lo contrario, tú trabajas en televisión, o sea, eres una persona clínica. Esa es igual la contradicción de mi vida, porque yo realmente sí que he sido, tú has trabajado conmigo, y yo soy muy privado. Y que no soy como, es que cuando te ven a la televisión sí tengo a esa persona y lo sé. Claro. Pero atrás soy más callado, soy más privado, no siento que sea loquito que va... Yo no he sentido siempre que soy ese que quiere igual estar ahí like crazy, fuera de él. Fuera de él. Y siempre fui ese. Entonces siempre tenía mucha atención, me insultaban, bullying, o sea, entonces, anyway, llega ese proceso, intento quitarme la vida, entonces mi abuela aparece, pasa un suceso, y me doy cuenta que no me puedo ir porque pues el daño que le salía a toda mi familia, que los matas, o sea, en vida. Entonces ahí pues digo, pues a ver cómo me reinvento, y entonces empiezo a pensar que no me puedo ir, no hay manera, es como un matrimonio, no, no te puedes divorciar, hay que continuar a ver cómo lo haces. Y en mi terapia, porque fue una terapia yo mía, ¿fuiste a un terapeuta o...? A dos años, no, pero en esa terapia yo digo, no, hombre, es locura, me lo invento, me cambio el nombre, y nazco otro año, y quién soy yo ahora. Y en eso soy una rebeldía, en el libro cuento me separo un poco de mi padre, me separo de todo el mundo porque yo vivía solo, y creo, empieza a decir, ¿quién soy yo? Si quiero tener ese amigo lo tengo, si no quiero tener ese amigo no lo tengo, ¿qué quiero trabajar hago esto, no hago lo otro? Es cuando un poco me desconecto de mi familia y les digo, no, pues, no, no importa, yo voy a trabajar, yo me voy a ganar mi dinero, yo voy a ser el que yo quiera ser. Y ahora es totalmente lo contrario, porque tú eres pegadísimo a tu familia. Siempre he sido pegado a mi familia, pero entiendo que a veces hay que separarse para uno entender quién es y luego regreses y le dices, no mi amor, este soy yo. Mira, yo quiero que ustedes me escriban, comenten, han pasado por una situación así, y se han sentido que necesitan volver a nacer. También otra cosa que les quiero decir es que aquí en la descripción voy a tener el link para que puedan comprar el libro de Yomal y si quieren más información acerca de él, de su vida, de lo que le ha pasado, de cómo ha salido de eso, porque me parece extremadamente importante. Pero ¿sabes lo que me di cuenta? Que todos pasamos por el mismo proceso, todos somos niños, queremos complacer a toda nuestra familia, pasamos años, años y hay gente que llega a los 50, a los 60, y de repente se me pasó la vida y no hice lo que sea. Yo quise ser pintor y nunca fui, yo quise ser pintor. Pero yo, en mi rebeldía, he sido mucho más rápido en eso. Eso es lo que siento. ¿Tú intentaste suicidarte? ¿Lo pensaste o ejecutaste? Estuve en el proceso. O sea, llegaste más allá de... Sí, o sea, intenté quitarme, o sea, el primer capítulo de mi libro se llama Salta, porque yo con cinco añitos abría la ventana de casa de mis padres y le decía que se quería saltar. ¿A los cinco años? Entonces, siempre he sido ese niño. Entonces, es igual, cuando yo cuento como, en mi colegio me insultaban mucho y siempre me querían pejar, era una cosa chistosa, era como, ay, a la salida te pego. Entonces, yo siempre como que salía corriendo a casa de mi abuela, que iba a casa de mi abuela. Entonces, yo era siempre como que nadie, o sea, como pasar desapercibido para no encontrarse a sí mismo. Y eso me tomó muchos años y eso, y yo creo que mi proceso fue brillante, porque de alguna manera, con los años me di cuenta que gracias a eso, puedo ser quien soy. Por eso no me afectan las críticas igual de la gente, o veo las cosas de otra manera, porque pasa por cosas que digo, no, si yo paso por aquello, esto me parece un aburrido. Si alguien que me está viendo ahora tiene pensamientos negativos, se siente mal, ¿qué consejo tú le darías al que has vivido por todos? Yo pienso que lo más difícil en ese momento es pensar que todo puede cambiar, porque no lo ves, piensas que es un túnel y que no tiene salida. Entonces, yo pienso que siempre hay que contarlo. Siempre tienes que contarlo. Siempre. No quedarse callado. Nunca te puedes quedar. Porque cuando te quedas callado, ya creas tu mundo y te encierras en tu mundo y desapareces. Y se puede salir en ese momento. Claro. Siempre. Yo creo que ese es el momento. Siempre. Siempre se puede salir. Y siempre las cosas son diferentes como tú las ves. Siempre. Solo que cuando estás metido, tú lo ves de una manera y no lo puedes ver de otra. Cuando sales, dices, oh my God, si en aquel momento alguien me hubiera dicho. Pero también pienso que la gente de tu alrededor es la que tiene que estar más pendiente. Porque la gente de tu alrededor hay que prestar atención. Sí, claro. Y hay que preguntar y hay que preguntar. Y a veces no sabes qué hacer, pero hay que decirle, te quiero. Yo creo que lo más importante en esos momentos, lo que más se me quedaba marcado era cuando alguien de mi familia me decía como que me quería, que sin mí no podían vivir. Cuando mi abuela me decía eso. Y eso es lo que más se me marcaba. Porque era como guau. O sea, ella no puede vivir sin ti. Te hace sentir especial, te hace sentir que ella te ve de otra manera. Y eso es muy importante. Y hace como que retomar el camino correcto. Entender que esa no es la solución. Y te hace ver que estás ahí por un propósito. Que no es que todo es obvio y nadie te quiere y nadie te acepta como tú eres o no sé qué. Porque es que es muy difícil. Y bueno, ahora yo creo que estamos en el rating de suicidio más alto de los teenagers. Porque la social media y todo eso te destruye. Te imagínate un niño, yo con 14 años, si hubiera tenido social media, ya estuviera súper muerto. Y qué bueno que no sucedió. Y qué bueno que trataste de buscar esa ayuda. Tú mismo te pudiste ayudar, tocar puertas, buscar soluciones. Y reinventarte y renacer, como mismo tú lo dices. Yo me he quedado impactada por esta plática. Yo, Marita, agradezco muchísimo. Si no lo esperamos aquí. No, de verdad. En el campeonato, mira quién baila. O sea, increíble. De nuevo, denle like al video, compártalo. Uno nunca sabe quién le va a llegar ese mensaje. Y suscríbase. Yo, Marita, thank you very much. No, adiós. Thank you. La reunión. Mira, mira, queda 15 minutos para el show. Vamos. Tranquilos y todo. No, adiós. No, adiós. No, adiós.